Gracias por acudir a esta convocatoria donde vamos a presentar a Daniel Alejo, nuestro nuevo director deportivo. Hasta hace un mes, un mes y pico, la Junta Directiva tomó la decisión de incorporar esta figura que habíamos perdido en el último año y medio y Daniel fue el perfil que más nos gustó con su trayectoria, por su forma de trabajar, con la ilusión que me demostró desde el primer momento, que hablamos con él. Daniel es una persona joven pero que lleva una trayectoria ya importante, ha conseguido, como bien sabéis, tres ascensos consecutivos y tiene experiencia en Algeciras, en el recreativo de Huelva. Tengo muy buenas referencias además de los sitios donde ha pasado, que tengo amistades allí y como es lógico con mi informe de su forma de trabajar. Y desde aquí, Daniel, pues bueno, nos ponemos todos a tu disposición para ayudarte en la tarea que te hemos encargado. Sí que os puedo decir que ahora mismo tenemos que ocuparnos, lógicamente, de la situación deportiva del primer equipo, pero también le hemos encargado que nos profesionalice todo lo que es la estructura de la base. Vamos a intentar pegar un pequeño pasito más y a ver si dejamos una organización más estructurada. Él va a apoyar también a la gente que tenemos en la cantera. Sabéis que tenemos un equipo formado con varios profesionales ya, pero bueno, él va a ser la voz cantante y al final va a terminar recayendo toda la responsabilidad y toda la toma de decisiones y él será la persona que nos termina informando a la Junta Directiva. Por mi parte, poco más y le cedo la palabra a Daniel.